El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que el gasto en propaganda gubernamental se reducirá en un 50% para mantener la política de austeridad que ha propuesto dentro de su gobierno próximo a iniciar el 1 de diciembre. En conferencia de prensa desde su oficina de gobierno de transición, el presidente electo externó que las áreas de comunicación social de las secretarias federales se concentrarán en la coordinación de comunicación social de presidencia, precisó que somos un solo gobierno con objetivos claros y éste evitará la duplicidad en el gasto de comunicación. Aclaró que las oficialías mayores derechos humanos, oficinas de gobierno y de compras correrán con el mismo destino de concentrar la información en presidencia. Reiteró que uno de sus compromisos para mantener un gobierno austero es reducir el gasto de publicidad en un 50%. Puntualizó que en las secretarías también se van a reducir las oficinas de prensa, se van a reducir a lo mínimo, poquito porque es bendito, y la coordinación va a ser de Jesús Ramírez, en todo el gobierno federal, señaló López Obrador al designarle como encargado de la comunicación social de presidencia de la república. No va a haber duplicidades. No podemos derrochar, se tiene que ahorrar, por eso vamos a tener la coordinación de medios en general en la presidencia. Andrés Manuel López Obrador precisó que en dependencias como la Secretaría de Gobernación, Cancillería y Pemex no habrá áreas de comunicación. Voy a ser claro, más claro, no va a haber una oficina de prensa en gobernación, ni en relaciones exteriores, ni agricultura, ni Pemex. Todo va a tener que ver con la coordinación de la presidencia, porque vamos a ahorrar esta es la austeridad republicana. No duplicidad, ni en esto ni en ningunas otras funciones. Una sola oficina de defensa de derechos humanos, una sola oficialía mayor que lleva a cabo las compras de todo el gobierno federal, las licitaciones de todo el gobierno federal, una sola oficina de control de gasto en la Secretaría de la Función Pública. No va a haber duplicidades en el gobierno en general. Es un solo gobierno con objetivos muy definidos, concluyó. Política reforma educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto. Política Lázaro Cárdenas Batel se integra a Gabinete de López Obrador Finanzas a volar lujos y Oropel del Naim, Javier Jiménez.